... ...bueno como todos los años pues la banda de verdiales de Parauta... ...inaugura lo que es la fiesta del conejo... ...hoy ya es la décima edición... ...y son diez años ya tocando en esta fiesta... ...inauguramos la fiesta... ...y lo que hacemos es animar a la gente... ...sobre todo dando el folclore nuestro de nuestra tierra... ...dando el folclore de los verdiales que son de Málaga... ...estaremos hasta, bueno, hasta que el cuerpo aguante... ...tocando aquí, animando lo que es, los puestos que hay, el interior... ...en fin, lo que queremos es expandir la fiesta... ...que sepan a la gente lo que es los verdiales... ...y que disfruten de esta fiesta. Como veis se está desarrollando el día súper bien... ...cada vez está entrando más gente... ...nos están informando que están entrando más autobuses ahora... ...que están aparcando... ...estamos repartiendo el vino dulce y el vino fino... ...que reparte el ayuntamiento de forma gratuita, las acituritas... ...y ahora a las dos de la tarde damos paso... ...justo ahora vamos a dar paso a la entrega del arroz... ...vamos a dar arroz con conejos... ...y luego vamos a hacer una mesada de dulces, chuches... ...para los niños. Mucho ambiente, ahora mismo están dando paseo... ...el grupo de verdiales de Parautas que están tocando... ...y ya están a punto ya de comenzar... ...las dos orquestas que tenemos dentro... ...y la verdad que los puestos están muy contentos... ...me he pasado por cada uno de ellos para saludar, para preguntar... ...y la verdad que a la hora que es que todavía es temprano... ...están vendiendo bastante bien... ...así que todo el mundo muy contento por ahora". "...hemos hecho el arroz del conejo aquí... ...un arroz para unas 1200 personas... ...aunque se estima que haya 1500 visitantes... ...y nada, 250 conejos de campo... ...que los hemos tenido que limpiar muy bien... ...y los hemos tenido que cocer antes... ...con su vino blanco para que quede tiernecito... ...y unos 120 kilos de arroz... ...y yo qué sé, qué más te puedo decir... ...ajo, tomate, pimiento, laurel... ...tenemos dos candelas de leña... ...que es el punto que le da al arroz... ...comerte un arroz de conejo con una candelita de leña... ...que te da un buen fumé... ...y aparte esto toda la semana de trabajo... ...espero que le haya gustado a todo el mundo... ...que como reto ha estado bien, ha estado entretenido". ...pues la verdad que hay variedad, hay un poco de todo... ...y este es el noveno año creo que... ...que venimos asistiendo a estas fiestas... ...y como puedes ver pues... ...mucha afluencia de gente y... ...muy bien, la verdad muy bien. ...caña de lomo, chicharrones, de todo... ...nosotros ya traemos un poquito de todo... ...todo referente derivado del cerdo... ...como puedes ver hay de queso de cabra... ...de vino, de turrón... ...un poquito de ropa... ...en fin, un poquito de todo. Es la primera vez que venimos... ...somos de Málaga... ...y hemos venido para acá... ...porque nos hemos enterado por Facebook... ...de que había fiestas aquí en el pueblo... ...que eran bastante interesantes... ...y hemos venido a echar el día a ver. La verdad que está bien... ...porque hay para los niños... ...para que estén los niños entretenidos... ...está la panda de verdía... ...la que a mí me gusta mucho... ...y pues te sigue con los distintos productos de aquí... ...que están... ...el vino está buenísimo... ...un pan de castaña que está increíble... ...la verdad que yo invitaría que volviera... ...vamos, que hay gente que no ha venido... ...que vuelvan, que vengan. La verdad que esta parte es muy bonita... ...sobre todo porque está aquí cerca de la Sierra de las Nieves... ...y el Valle Esto... ...y la verdad que está muy bien... ...es naturaleza y... ...está bastante bien".